Este año, gracias a Dios, las cosas se dieron bien. En un principio, el planteamiento para todos era hacer el campeonato del mundo, que por una cosa u otra no se pudo concretar. Es un mundo muy chiquito ese del Mundial. Para la fecha que yo entré a correr había muchas plazas ya cubiertas. Había una posibilidad con un equipo, con otro. Al final se complicó un poco, pero salió una oportunidad muy grande de hacer el campeonato de Europa. En realidad ese es el campeonato de España. Con una fecha más, nada más que sale fuera del país de España y se pasa a llamar el campeonato de Europa. Así que nada, firmé con un equipo, se llama TCR Motorsport. Voy con un chasis muy bueno, con una moto muy buena, muy competitiva. Así que muy contento y bueno, se dio la coincidencia que iba a estar junto con Sebastián Porto, el mismo equipo, creando el Team Argentina dentro del campeonato de Europa. Así que muy contento con este proyecto, que es muy lindo. Se ha abierto una puerta bastante grande para mí. Así que nada, ahora disfrutando los últimos días, tratando de entrenar un poquito, pero principalmente disfrutar los amigos, la familia. Bueno, todo que después del año por allá es largo y se atraña bastante. Ese, vos me vas a corregir, ¿no? El estar con Sebastián Porto, ¿es importante el hecho de que Sebastián es uno de los referentes también argentinos en esta categoría? Sí, por supuesto. A ver, Sebastián, principalmente es un referente argentino, pero también es un referente mundial. En el 2006, 2004, no me acuerdo qué año fue, fue su campeón del mundo de 250, peleando el campeonato hasta la última fecha, nada más que nada menos que con Dani Pedrosa, que hoy por hoy lo vemos peleando y ganando carreras de MotoGP a nivel del campeonato del mundo. El nivel que tiene Seba ha sido grandísimo, el año pasado volvió al campeonato argentino, fue campeón argentino y ha vuelto al campeonato de España con TCR el año pasado y bueno, yo me estoy sumando en esta nueva etapa. Así que nada, vamos a estar todos juntos, para mí es un placer grande estar con él y aprender de todo lo que ha hecho y bueno, tirar para adelante los juntos. Después de todo ese tiempo en España y de tanta lucha, ¿es lo que vos esperabas, digamos así? ¿Es lo que se esperaba para vos como piloto, como persona? ¿O siempre te queda latente la posibilidad de poder estar un poco más arriba? Siempre uno quiere estar más arriba, pero tampoco quería estar más arriba de lo que ahora puedo estar. El año pasó, se dio la oportunidad de estar dentro del mundial, fue una oportunidad que no la podía dejar pasar. Cuando pasé el tren, fui el primero que me subí. Gracias a Dios salió bien, pude hacer las últimas seis fechas de campeonato del mundo, completando la mayoría y haciendo una buena experiencia para mí. A nivel personal y a nivel como piloto crecí muchísimo en esos dos meses y medio que se llevaron a cabo esas seis carreras. Para mí fue muy importante haber podido lograr eso. Obviamente que este año me hubiera encantado de poder hacer el campeonato del mundo por completo, pero bueno, hay veces que hay que dar un pasito atrás para dar dos o tres para adelante. En este momento, tal vez, no sé si me tocó dar un paso para atrás, sino quedarme en el mismo lugar y dar pasos para adelante. Yo creo que este año puedo tener una temporada muy buena dentro del campeonato de Europa. Si bien el año pasado en el campeonato de España está entre los 10, 12 primeros, yo creo que este año puedo estar luchando los cinco y subiendo el podio en alguna carrera, así que eso sería muy positivo para mí, para mi cabeza, de poder estar otra vez luchando ahí adelante. Y bueno, ir formándome cada vez más como piloto. Y si se da la oportunidad de subir a varias carreras del campeonato del mundo este año, como Will Car. Will Car es una especie de pase que te dan para correr. Sí, sí. De hacerlo. Siempre está la posibilidad de hacer la carrera de Argentina, que va a ser el 27 de abril. Desde el 24 al 27, que viene la tercera fecha del campeonato del mundo acá en Argentina. Y bueno, hay un proyecto bastante grande, lindo e interesante para poder correr esa carrera también. Ser piloto argentino, así que también muy contento. La verdad que se han dado muchas cosas desde septiembre del año pasado y gracias a Dios vienen dándose bien y para adelante. Esto te llega en un momento especial, el hecho de haber estado, como vos decías, estas seis carreras que te abrieron de alguna manera la puerta de esta categoría y las puertas de esta empresa que te toma como piloto. o vos tenés un representante que hoy, como hacen todos los deportistas, que tienen representantes. Sí, bueno, yo desde el 9 de septiembre del año pasado estoy con un representante. En realidad estoy con dos representantes que trabajan en conjunto. Bueno, ellos fueron los que me dieron esa patada para poder entrar en el Mundial. Fueron los que consiguieron la mayoría de las cosas. Pero bueno, esto ha sido un trabajo de muchos años. Que siempre estuvo mi familia, la gente de McKenna que siempre me ha ayudado. Que son muchos, ahora no voy a poder nombrar uno por uno, porque bueno, siempre te olvidas de alguien. Pero bueno, esto viene de hace muchos años y bueno, el año pasado tuve esa suerte de contactar con un buen manager. La verdad que yo desde mi punto de vista, si bien estaba afuera y compitiendo a un nivel bastante fuerte, te da un poco de miedo esas situaciones de decir, bueno, hoy ya no pertenezco a mí, sino pertenezco a una persona que es la que decide lo que yo hago y lo que no. Y hay veces que no estás de acuerdo con las decisiones y demás, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, todas las decisiones que se han tomado se me ha consultado antes y hemos ido tirando juntos. Así que nada, feliz de estar trabajando con él, que es Manu Durán. Así que nada, ha hecho muy bien las cosas, me ha metido en este equipo ahora, así que muy contento con él, con todo el trabajo que se viene haciendo y con las perspectivas que tenemos para este 2014 y por supuesto para el 2015. Por último, ese, ¿es un hecho de que vas a estar, si llega el sponsor que esperás, para lo que va a ser las termas de Río Hondo en esta categoría de MotoGP? Hoy me encantaría decir que es un hecho, pero como vienen las cosas, hoy por hoy tengo que esperar un poquito. No sé si te había comentado la última vez que estuve que el año pasado en la carrera de Valencia me hayan nombrado embajador de la marca País, de Argentina. Sí, sí. Y bueno, eso me abriría una puerta bastante grande a mí para poder estar en termas. Pero bueno, hay que ver cómo van las circunstancias de acá a esa fecha, que si bien falta poco, pero bueno, hasta el último momento las cosas no se cocinan del todo y bueno, hay que esperar todavía un poquito para anunciar eso. El proyecto está, está muy firme, diría que está en un 60% encarado todo, pero bueno, todavía falta ese otro 40% que es el 40% del dinero que hace falta para todo esto. Pero bueno, creo que se van a dar las cosas. El campeonato de España, de Europa, perdón, empieza el primer fin de semana de abril en Jerez de la Frontera y ya de ahí, si se diera todo, vendríamos para correr a termas de Rion. ¿Cuándo sería aquí en Argentina? La carrera de termas, bueno, comienza el día 24 hasta el día 27. El día 27 son las carreras, 24 pruebas y 25 clasificaciones. Que sería de alguna manera para vos más que importante el hecho poder mostrarte como piloto argentino netamente aquí en Argentina, ¿no? Para mí sería un sueño de correr un mundial en mi país con mi gente. Para mí sería un sueño hecho realidad. A ver, yo cuando me fui para España me fui con la mentalidad de llegar al campeonato del mundo y por ahí uno lo ve lejos. De chiquito siempre soñé con llegar al campeonato del mundo. Pero bueno, por ahí es difícil de pensarlo y no de pensarlo, pero sino de que sea realidad eso, ¿no es cierto? Llega mucho trabajo, sacrificio y una cuestión de suerte que gracias a Dios el año pasado la tuve y me pude lanzar al mundial. Una vez que entrás, ya después es un poco más fácil porque ya conocés el ambiente, conocés la gente, conocés un poco todo. Entonces, es un poco más fácil de ver el mundo. Gracias por ver el video.